El nombre de la banda es Unido Subarca Todo el tema sudaca nació en España como una forma de segmentación, de segregación, de edición de un grupo de personas o de culturas. Pero cuando sacas ese contexto de España o del continente europeo y de otras dadas a América Latina, te das cuenta que esa edición cultural y de géneros que posee nuestro continente no es de todo falta que nos une el idioma, la sonoridad de los géneros y eso es lo que pretendemos transmitir con nuestras letras y con las canciones de otras bandas que interpretamos. También algo fundamental es todo el tema de nuestra sonoridad como músicos, como intérpretes y pues también el tema de nuestra puesta en escena, que considero que es parte fundamental para el trabajo que realizamos día a día con la banda. Unido Subarca se forma, a ver su historia, se remonta como a 1998, una época en la que estaba prestando servicio militar, un compañero mío teníamos un grupo en esa época en el ejército, un baterista que llamaba Martín Restrepo y ahí nace pues como la intención de armar un combo, un grupo de escala, de música bien movidita. Pasaron 10 años, hicimos otras cosas, estudiamos otras carreras, nos separamos, como en el 2008 nos volvimos a encontrar, se sumó a nosotros Fernando Martín, el baterista se llamaba Martín Restrepo, se llama, todavía existe, pero pues ya no trabajando, ya no estar con nosotros. Y entre los tres arrancamos un trombonista llamado César Hernández, como la primera alineación de sonido sudaca. Después de eso pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 30 músicos en este proceso, en estos años de trabajo. Actualmente estamos conformados por Miguel Toro en la batería, Julián León en el bajo, Jeff Toro en la guitarra eléctrica, Felipe Ortega en la trompeta, el lopardo marmolejo en el saxofón, en el trombón Daniela Nieto, y en la voz que soy yo soy Adison Guatavita. Esa es la historia de Sonido Sudaca. Bueno les voy a hablar un poco de las raíces y las influencias de Sonido Sudaca. Ya les dijimos, estamos reivindicando ese sentimiento de ser sudamericanos, y de todos los sonidos que a nosotros nos han afectado en algún momento de nuestra vida. Somos latinos, la salsa, el rock, pero también todos los sonidos afrontillanos, el reggae, el ska se junta en el propio español, y eso es lo que tratamos de llevar nosotros todas las noches a la gente, toda esa emoción, todo ese sabor, y esa fiesta que podemos llevar desde el rock latino, el sonido sudaca, bandas como los fabulosos Cadillac, y Escape, La Malita Vecindad, todos los sonidos que han recorrido Latinoamérica, y también Hispanoamérica, son parte de lo que llevamos nosotros, en nuestros corazones, y en sus corazones cada vez que tocamos para ustedes. ¿Cómo escogemos las canciones que interpretamos? Sonido Sudaca tenemos un repertorio ya bastante amplio, son alrededor de 12 años de prueba y error, para escoger esas canciones primero vemos el gusto del público, de nuestro público, y seguido ya vemos canciones que nos gusten a nosotros y que también nos permitan avanzar como música. ¿Cuál es el mensaje que le queremos dar al mundo? Bueno, inicialmente Sonido Sudaca es un mensaje de fiesta, de jolgorio, de alegría, de pasar una buena noche en compañía de buena música, y de buen ambiente, debido a los cambios que estamos sufriendo en este momento, pues ahora es un mensaje de resistencia, de lucha, de esperanza, de mucho amor, eso es lo que le queremos transmitir al mundo en este momento, por favor. Bueno, sobre lo que se ha hecho estos últimos años sí, como los vemos en cinco años, bueno yo pienso que en este tiempo la banda se ha consolidado como una propuesta musical muy fuerte, en especial de rock y de ska. La empatía con el público se ve precisamente en la energía que conectamos en el show. Lo principal es tratar de mantener la propuesta, tratar de seguir más llevando ese mensaje de energía hacia las personas, como una manera de distribuir este seguimiento que se ha hecho hacia la banda. ¿Qué es lo más difícil de trabajar para los músicos en Bogotá? Yo considero que lo más difícil es todo lo que tiene que ver con la informalidad, que fue evidente más ahora en la pandemia. Y como mediante ella nos quedamos sin salud médica, sin trabajo, el día de mañana dijeron, bueno toca resguardarse, nos quedamos ya sin el trabajo, sin una liquidación, sin nada, creo que es todo lo que tiene que ver con la informalidad, que termina por afectarnos pues a los músicos y todas las personas que están en el greco. Hola, nosotros somos Sonido Sudaca, síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube como arroba Sonido Sudaca. Gracias por estar siempre conectados, por seguirnos, los queremos muchísimo, un súper saludo a KULTURBEATS y que parezca fiesta. Sonido Sudaca en la casa, se tiene y se baila con toda la banda.